Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma Tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti De ti De ti ¡Gracias! Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de juego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante 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 Son sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo, vivir o morir, vivir o morir, y quieres ser mi amante, vivir o morir, vivir o morir, pero contigo, vivir o morir, vivir o morir. Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te acerres Ya no te acerques Ya no te acerques Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste Y sin más nada, ¿por qué? No sé Pero fue así, así fue Te brindé la mejor de las suertes, yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto ya de solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte, ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré Ya no te acerré Aún imposible Ya no te amas Ni me hagas más daño No te acerré No te acerré No te acerré Eh, eh, eh Eh, 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 eh Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante de la humanidad Busco ya entre la oscuridad Y esa luz que me da libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor Con voluntad Y aprendí a callar porque creo que es mejor Amor en silencio Amor en silencio Amor en silencio Es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Amor en silencio es andar a favor del viento Amor en silencio es de Dios la manera de enseñarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio es vivir un momento a tiempo Amor en silencio es en un beso amar o dar perdón sin explicar Solo un alma desnuda esa dicha puede lograr Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Eres secreto No me llames, delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Un adiós sin razones, unos años sin valor Me acostumbré a tus besos Y a tu piel, color de miel, a la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo Y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, saber por qué Te vas amor, te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma Y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré A quien hallaba y en mi alma A quien hallaba y en su sitio habrá un vacío Grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué Saber por qué Te vas amor, te vas amor Pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Adiós Amor 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 Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir De mi vida, yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien, oh ven ya Querida, no me ha sanado bien la herida Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh ven ya Querida, piensa en mí solo un momento interés, date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti, oh ven ya Oh querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, oh querida Ven a mí, oh querida, ven a mí que estoy sufriendo Lo que quieras tú más, oh ven ya Más compasión de mí, tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad Mira mi soledad, mira mi soledad, mira mi soledad Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Ajá, ajá, tú, ven a mi soledad Tú, yo no puedo ni te quiero olvidar Dime cuando tú, ey, tú Dime cuando tú, ey, tú Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pues muyar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que te acuerdas, Celia, de tu columpio El que colgabas de las estrellas Sé que te acuerdas, Celia, de un amor limpio De días soleados, de noches bellas Y te aplaudo que te olvides de tantas cosas Pues la vida a ti te dio más espinas que rosas Te celebro que de las penas vivas ausente Bravo madre déjame darte un beso en la frente Ay, Celia Sé que te acuerdas, Celia, de tus hijos Cuando me miran tus ojos fijos Sé que te acuerdas, Celia, de tu rebusón En que envolviste a este mocoso Y mi boquita infantil sobre tu seno Te aseguro nunca probó un manjar más bueno Ay, Celia Y cuando brillan, Celia, tus ojos parcos Sé que te acuerdas, Celia, de tus hijos Sé que te acuerdas aún de Marcos Cuando traía tu hombre de amor felices Sé que recuerdas días felices Y te admiro que de lo malo siempre te olvides Me imagino por qué a los cielos por él aún pides Ay, Celia, Celia, a la vida te agradezco Y hoy le haría un reclamo Si olvidaras un día, madre Cuánto te amo Y hoy le haría un reclamo Sé que me imagino por qué a los cielos por él aún pides Y tú no tienes que ir a la vida te agradezco Y te admiro que de lo malo siempre te agradezco Y tú no tienes que ir a la vida te agradezco Y tú no tienes que ir a la vida te agradezco Y tú no tienes que ir a la vida te agradezco Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mientenme, porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme Que tus ojos digan la verdad Mientenme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Mientenme Mientenme Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme 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 Porque solo así me hará saber que aún nos podemos entender Mientenme 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 Llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Vamos a bailar. Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegres de este Bailarás todas las noches ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegres de este Bailarás todas las noches ahí Esta noche te invito a bailar Esta noche mi amor Quieres bailar esta noche Vamos al NOA Vamos a bailar Vamos al NOA Vamos a bailar Vamos al NOA Vamos a bailar Vamos al NOA 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 Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Que en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto De la distancia siempre serás Mi eterno amor Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor Mi eterno amor Mi eterno amor Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Hoy lo viviremos Y que nos importa Que absurdo parezca Nos amamos Esa es la verdad Nos queremos Es la realidad Lo demás Qué importa Hoy nos amaremos Hoy nos amaremos Hoy navegaremos Con el alma abierta Olvida la gente Ellos ya no existen Al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Amame Y déjame amarte a mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar No lo vamos a sacrificar No mi amor Hoy nos amaremos Hoy nos quedaremos Hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil El mío es de fuego Y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar No lo vamos a desperdiciar No mi amor Amame Y déjame amarte a mi manera Tómame Sediento de ti Mi cuerpo espera Amame Y déjame amarte a mi manera Y déjame amarte a mi manera Y déjame amarte a mi manera Lo que quieras Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rogar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor no quiero más vida que su vida Vivir así es morir de amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.